Y sabíamos que iba a ser muy duro, pero nos costó un poquito más de lo que pensamos. Lo lindo es que recién comenzamos todo esto y Capri nunca jugó en primera. Y tenemos un lindo grupo y eso da poco, hay que ir puliendo. ¿Qué pensás? ¿Para qué está Capri? Y para pelear. Para primer año siempre es complicado, siempre. Entonces la idea es agarrar experiencia y ahí apuntar a más.